Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Gracias, gracias, gracias en Twitch La verdad es que el apoyo es impresionante Los que se han unido a mi canal de Whatsapp en dos semanas ya vamos para 5000 Ahora en la descripción tienen el link Mi gracias de verdad, no soy el mejor clave de contenido No soy el que hace los mejores videos Tampoco sigo bueno jugando Pero le pongo muchas ganas de lunes a domingo todos los días del año Familia, vamos a dividir esto en tres partes Primero que nada, un no la cagues Que tenía que subir ayer, pero quise dejar todo el día de ayer A lo que era el contenido del reto 10-14 Que en caso de que no lo hayan visto Se lo dejo en la descripción O lo pueden encontrar al final para que sepan de que va todo Y también puedan participar en el link que hoy tenemos el segundo día Disculpe si, bueno, ahí se escucha, ¿no? Están taladrando algo en la parte de arriba Intentaré evidentemente callarme y editarlo cuando suene Ahí salió un evento que para mí es un no la cagues de regla Y tengo que subir eso porque mucha persona está esperando el video Pero antes de ir, dejaré por aquí el segundo en caso de que quieran saltarte Dejaré por aquí el segundo en caso de que quieran saltarse Quiero ir primero Pero primero que nada, quería tocar un par de informaciones Lo primero es la versión de computadora Una versión que se ha estado probando Lo primero es una versión de computadora Esa cosa ni sentimientos tiene Lo primero es una versión de computadora Una versión que se viene probando en China Desde hace ya más de un año Desde hace... Ahora sí, lo primero vendría siendo la versión de code móvil para computadora Lo que se viene desarrollando desde hace ya más de un año Pero solamente en China a través de vetas cerradas Incluso Activision en sus redes sociales ha respondido Sobre todo en Reddit Que esto es supuestamente una versión para mejorar el emulador La verdad, no tengo ni idea No hemos tenido nunca un anuncio oficial Como que, hey, esto se viene de cara al futuro Lo estamos desarrollando Es una idea que obviamente a todo el mundo le emociona Porque traería a muchísimas personas Más dinero, mayor inversión Mejor optimización Mejor contenido Un win-win para todos De todas maneras, esta noticia vuelve a salir Ya que Activision en sus redes sociales Le estaba haciendo publicidad a una de las rachas Que vamos a tener para la próxima sesión número 8 Y dicha racha se estaba probando en la versión de computadora Algunas personas se dieron cuenta Esto se utilizó entonces para promocionar la racha En la versión de computadora Se utilizó un pequeño video Y se montó en redes sociales de Activision No se hace mención de la versión de computadora Pero las personas se dieron cuenta ¿Qué querrá decir esto? Que tendremos entonces la versión de computadora para la global O algún tipo de prueba de cara al futuro Sin lugar a dudas yo creo que sería muy acertado De parte de Activision hacer esto una realidad También les voy a estar dejando en el fondo Unos nuevos cambios de balance Que ya están más o menos definidos Recuerden que pueden haber algún tipo de cambios Va a haber la redundancia para la próxima sesión número 8 La temporada número 8 ya va a estar arrancando Ya vamos a tener reinicio Vamos a tener nuevo contenido Que probablemente no lo sé Pero tal vez esté relacionado también a los zombies Que ya en octubre evidentemente se va a estar celebrando Halloween Puede ser que tengamos de vuelta Puede ser que tengamos de vuelta las Puede ser que tenga Puede ser que te... Y también se viene una nueva arma Ya sabemos entonces que para la próxima temporada Vamos a tener un arma que tiene de nombre LAK Si el rifle de asalto LAK 53 No sé si es un arma que nos va a dar LAK en el celular Pero este es un nombre muy curioso Que por ahí aparentemente tiene un trasfondo Que la verdad yo no lo sé Si ustedes lo saben me lo dicen en la parte de abajo de los comentarios No voy a seguir más porque solamente va a seguir en la red Así que les dejo el resto del video Donde les voy a hacer el evento que salió ayer ¡Joder puta! Hasta CP para lanzar al dado Avanza 1 o 6 Así que sí Es muy parecido al fiasco que tuvimos la temporada pasada Y recibe las recompensas de la posesión en la que llegues Cuando los jugadores pasan por O llegan al punto del arma de leyenda Punto del personaje excepcional En el tablero de juego Recibirán un punto por el hito de las recompensas correspondientes Cuando los puntos de un jugador alcance de un hito Puedes reclamarla por un arma Y cuando vemos acá Mierda pero barato no es 910 CP Casi 1000 CP Y tenemos un sorteo Y estos dados que son Que vuelvo a lanzar Ah es que arranco ahí Ya va Ah arranco en las esquinas Un sorteo gratis Entonces Acepto aquí No acepto aquí No entendí ¿Se pone o no se pone? Aceptar ¡Dame metido gratis pues! Pasa la grande Bueno yo he lanzado CP aquí y listo A ver que pasa Creo que no me cobraron Ajá Y caí ¿Dónde es el maldito punto de salida huevón? Que no lo veo O sea ¿Alguien lo ve aquí en el directo? O sea Alguien Alguien que me diga aquí Ya vamos a hablar del 10-14 Estamos aquí en vivo En caso de que monte esto en YouTube La flecha azul arriba La flecha ¡Ah! Aquí En la Molotov A la madre huevón No bueno O sea No le costaba nada poner inicio Aquí No sé Go Arrancar Ok A la verdad Se lo voló que no veía Ok Y acabo de sacar Entonces Caí en el boleto Y él se Ya va No entendí mi tiro gratis Porque ahora Pasó de 30 CP a 80 Yo no sé por qué Yo sé cuál es la manía De Activision De estafarnos con estas cosas Vean Entonces claro Cuando caiga en el dado Tengo un giro gratis Veanle de nuevo Pensé que me iba a dar un giro gratis Es que si caigo en el dado Me da un giro gratis Ok Ahora me dio 60 CP de vuelta Ah bueno Gracias Gracias Activision Me he gastado 110 Me regresa 60 Es decir que me he gastado 50 Por un boleto Y esto ya ahora vale 100 CP Ajá Ahora saqué 5 Le pasé por encima del personaje ¿Qué pasó? ¿Y el personaje? ¿Y el personaje? ¡Ah! Es que tengo que pasar 12 veces Por encima del personaje Mi cerebro está intentando Procesar esta estafa ¿Ok? Porque ya van dos seguidas Ya van dos seguidas O sea Yo tengo que darle la vuelta A esto 12 veces Al menos que caiga encima Del personaje Supongo 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 Pero claro La probabilidad de caer O sea La programación debe estar De que Pase lo que pase No me va a tocar Y esa caja Y esa caja Ahorita vamos a abrir Que me dio una Bueno Le voy a dar otra más Porque Bueno Porque sí Porque hay que crear contenido A ver Le quiero pasar por encima La legendaria Dos Y creo que ya el sorteo Queda así Ah ok Entonces Hay un descuento Paupérrico En los primeros dos giros Y ya todos Luego valen 100 O 10 por 1000 Baratísimo O sea Super barato Si no caes En el personaje Tienes que darle O en el arma Tienes que darle 12 vueltas Al tablero Por el personaje O sea Super barato O sea La promo Pues La promo O 20 vueltas Al tablero Pa caer Si no caes En la legendaria Pa llevartela De promo De promo O sea Super super barato Le voy a dar La última Que ya la vaina Me duele Pero le quiero pasar Por encima Al arma Pa confirmar Una huevona Pero de dos en dos Huevón De dos en dos Dios mío Santo Bueno 100 más Porque soy bien Masoquista Y porque va Para youtube Esto Mira me salió Un tres Que milagro Y ya Ya Ahí murió Entonces Me gasté 500 CP En tres cajas Y dos pendejadas más Que increíble Y ahí está Uno de 20 Bueno Sacrificando 500 CP Para el disfrute De Esta mamada No De verdad Que esto Esto es un asco Esto es un asco Yo lo que O sea Yo lo que estoy pensando Es que Yo siempre Medio apoyaba Estos sorteos Raros Que traían Todas las temporadas Porque si hemos tenido Sorteos bien raros Incluso han sido Tan raros Que más nunca Han venido Me acuerdo uno Que eran como unos escalones Y tú ibas consiguiendo Todos los premios De un escalón E ibas como que subiendo Ese más nunca volvió Eso lo trajeron Una vez en la vida Y ya Otro como el de las cartas Que sacas como que La recompensa de abajo Y luego puedes Las cartas se barajean Entre comillas Supuestamente ¿No? Y tú eliges Entre comillas La que tiene el premio Y broma Así como si fuese Un juego Realmente No programado Vamos a creerle Y ese Lo he reciclado Ya como 25 veces Pero lo bueno De esos sorteos Es que yo siempre decía Coño Al final Termina sacando La legendaria Más barato Que una ruleta normal Pero estas mamadas No Aquí Aquí esto O sea Si la cuenta Está programada Para no pararse En el personaje Y en Y en el arma Hasta el final Yo me imagino Que tú te gastas Aquí más de 10.000 CP Fácil Fácil Esto es una estafa Vídeo para YouTube Cuidado Mega estafa Es igual O peor Que la que tuvimos La temporada pasada Con la UL Que ya la quitaron Por cierto Pero bueno Bueno me voy a despedir Por aquí En caso que monte esto En YouTube No olviden que me parezca Si les gustó No olviden Pulgarizar el botón De like Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego